¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video del canal de Tony Palacios en Nicoya Salsero ¡Vaya! Bueno muchachos, lo prometido es deuda ya es, como dice el dicho, la tercera es la vencida esta es la tercera vez, o el tercer intento en que quiero venir al centro de Santa Ana y poder grabar el parque central, lo que es la catedral y bueno, hoy, esta vez, dijimos, o vamos, o vamos así que aquí estamos, en esta hermosa ciudad, ¿verdad? aquí en Santa Ana, creo que le dicen la ciudad morena a ver muchachos, ustedes que están pendientes, que son de aquí, de este lado me pueden ir diciendo si estoy en lo correcto o no un día sábado, hoy es sábado 16 de septiembre, año 2023 después de haber, ay, que ustedes supieran mmm, lo rico que huele como por aquí están comisionando, están cociendo como carnita asada entonces muchachos, les decía, ah, la pese que vamos a seguir hablando porque tenemos, no quiero que nos vaya a afectar eh, los derechos de autor les decía de que se siente un olorcito a carnita asada riquísimo muchachos, pero este, queremos, no queremos la verdad, eh tener ningún tipo de atraso y digo esto porque las veces que he venido siempre eh, me he parado en algún lugar, o me he desviado del destino final, esta ocasión tengo que estar concentradito en que nos vamos a dirigir hacia donde tenemos que ir así que si eres de aquí de Santa Ana pues déjame tu comentario déjame saber cuáles son los lugares cercanos a Santa Ana que yo debería visitar y bueno, y se sumaría a la lista muchachos porque de por sí hay muchos lugares que hay que conocer de aquí de Santa Ana, yo estoy pero bueno, enterito enterito para eh, conocer más de El Salvador y mientras tanto visitamos aquí la ciudad morena aquí en Santa Ana bueno muchachos, eh día sábado, pues saben hay mucha actividad económica la gente sale a hacer sus compras el tráfico se pone ahí medio complicado hay que estar pendiente siempre cuando uno cruza las calles eh, que no vayas a ser atropellado, algo así pero aquí estamos en la pela a ver, no, la ciudad morena tengo entendido ok, ayúdenme ustedes muchos que son de acá como es que se le llama acá a Santa Ana eh, la actividad comercial no se hace esperar eh, como les dije hoy es día sábado la gente anda de pronto pues preparándose a hacer sus compras antes de salir para la playita sobre todo el hecho de que ayer fue día de la independencia estamos aquí en Santa Ana vamos a dirigirnos a un lugar que venimos eh, una ocasión con el buen amigo Rigo de Yo Se Llamo El Pulgarcito ahí les voy a dejar la descripción en pantalla para que sigan a mi amigo Rigo un buen amigo que él ha sido pues una persona que me guió para venir a conocer esta ciudad y creo que hoy más tarde creo yo que nos vamos a ver pero mientras tanto estamos aquí recorriendo esta ciudad el parque muy lindo por acá por cierto muchachos la catedral que tiene una característica característica muy especial y hemos llegado aquí al parque central de Santa Ana un día precioso el día lleno de mucho sol así que si ayer me quemé en el desfile del 15 de septiembre creo que hoy vamos a quedar más rematado todavía y miren aquí estamos ya en el ayuntamiento o la alcaldía de Santa Ana allá tenemos el teatro de Santa Ana aquí estamos en el parque central la gente disfrutando el fin de semana las muchachas guapísimas de acá de Santa Ana muchachos para los que están solteros aquí yo creo que ustedes vienen entran solteros y salen ahí comprometidos digo yo verdad ay guapucha casi me golpeo ahorita con una luz que no dije bien bueno y este es el parque central muchachos la gente anda acá vamos a dirigirnos muchachos bueno vamos a hacer primero hacer esto vamos a ir aquí a lo que viene siendo la catedral que como les dije anteriormente yo había estado por acá esta es la segunda vez que vengo aquí a Santa Ana pero cuando veo esta catedral me recuerda a la catedral de la Sagrada Familia en Barcelona no sé ustedes pero hasta donde yo lo puedo percibir recuerdo que esa fue la primera impresión que yo tuve cuando vine acá en noviembre y ahora que regreso reafirmo de que sí tiene un parecido bastante quizás la de Barcelona es mucho más alta pero igual esta no deja de ser bella así que aquí les dejo un icono de esta ciudad como lo es la catedral de Santa Ana ahí estamos ahí lo tienen muchachos bueno muchachos esto no es una promoción pagada sino más que nada una recomendación este lugar que está aquí al lado de la catedral de Santa Ana se llama Simmer Down ustedes pueden venir aquí disfrutar desde acá una vista al parque central la verdad que tiene una temática muy bonita se los puedo recomendar los precios pues son ni caros ni baratos pero vale la pena ahí al fondo está la catedral y es la segunda vez que vengo yo acá ya he venido anteriormente te ponen buena musiquita miren este es el ambiente muy bonito la verdad todo bien bueno entonces muchachos les recomiendo este lugar aquí saludamos al brother que fue nuestro mesero el día de hoy muy rica la comida bienvenidos a él y la verdad buena atención gracias hermano entonces muchachos muy recomendado la verdad como les digo el ambiente es como así como antique miren las sillas y todo eso lo bueno es que la atención es muy buena y cuando ustedes vienen verdad ya la propina está incluida entonces algo que a veces a mí me preocupa pero me alegro que lo incluya en este caso porque el servicio es muy bueno por sí aquí viene el brother aquí con la comida ahí estamos gracias mi hermano un saludo como no como no gracias ok ok ahí nos preguntó él donde habíamos conseguido el sombrero le digo yo que lo compré en Nicaragua así que ya saben el lugar se llama Simmer Down así como lo están viendo Simmer Down es una recomendación no pagada simplemente me gusta saben muchachos una característica que tengo yo es que si voy a un lugar y me gusta el lugar lo recomiendo al ciento por ciento así que esta no es la excepción buen ambiente buena música buena atención buena comida buenos precios si usted quiere se puede sentar aquí abajo con la familia o simplemente pues lo disfruta desde ahí arriba si quiere tomarse un cafecito se lo puede tomar y vamos a ver si otro día regresamos porque estoy mirando aquí celebridades que han venido a este lugar y el primero que reconozco es el de Soy Tribu así que por aquí en dúo Soy Tribu por acá vamos a regresar porque tenemos que poner aquí la etiqueta del Nicoya Salsero también que no puede faltar así que ya saben muchachos estamos saliendo aquí en el local se los recomiendo al ciento por ciento ya saben está ubicado frente al lo que es el Parque Central de Santa Ana ahí está el Parque Central ahí está el Teatro Centro Judicial la Catedral de Santa Ana y aquí está Simmer Down recomendación total del Nicoya Salsero vaya entonces muchachos como otra característica característica que estoy incluyendo en mi video es solamente mostrarles las vistas mostrarles las imágenes de un lugar del Salvador y este video no va a ser la excepción déjenme saber cómo les parece este formato en mostrarles un lugar conversar un poco con ustedes para que tengamos una conversación virtual en la comunidad y al mismo tiempo mostrar el lugar simplemente visual con el sonido ambiental excepto que cuando haya música que tenga contenido o sea derecho de autor ahí tenemos que silenciar esa música y vamos a incorporar la música sin derecho de autor que nos autoriza YouTube y las demás plataformas y las redes sociales así que comenzamos este recorrido dándole la vuelta al parque central en Santa Ana Música 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 Bueno muchachos, estamos aquí recorriendo el Parque Central de Santa Ana. Les prometo que voy a regresar porque queremos hacer una dinámica muy bonita con la gente local que viene a pasar el rato aquí. Miren muchachos, un pequeño paraíso aquí en El Salvador. Ya saben muchachos, si no sale un caro loco en mis videos, no es un video del Nicoya Salsero. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.